Dicen por ahí, que tú nunca me has querido Muchos dicen al mirarme, que no soy correspondido Que lo que sientes por mí, es tan solo una amistad Que me quieres y me amas, esa es mi una falsedad ¡Ahora mamá! Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más, no deseo una aventura Dime que me estás mintiendo, y que siempre me has amado Y que siempre me has querido como yo te quiero aquí Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más, no deseo una aventura Dime que me estás mintiendo, y que siempre me has amado Y que siempre me has querido como yo te quiero aquí Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más, no deseo una aventura Dime que me estás mintiendo, y que siempre me has amado Y que siempre me has querido como yo te quiero aquí Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más, no, no deseo una aventura Dime que me estás mintiendo, y que siempre me has amado Dime la verdad y que siempre me has querido como yo Y que siempre me has querido como yo te quiero a ti